me llamo anna de kitina soy diseñadora comunicativa diseñador de brads pintora de dos medios y ahora voy a explicar un par de palabras porque escogí este tema porque es importante personalmente para mí hoy les voy a hablar sobre una persona un pintor alucinante revolucionario del idioma artístico casi mirma leves me parece que puedo hablar de esto ya que igual que muchos pintores y diseñadores de san petersburgo estudié en la academia de bellas artes stiglitz entre mis profesores estaban unos alumnos de malevich de tradición dentro de la cual me crie como profesional y me formé como diseñadora es el patrimonio que malevich nos dejó vamos a empezar por lo principal un bebé real así llamaba que si mi malevich su pintura el cuadrado negro voy a dar una cita de herme que es el pájaro sale del huevo el huevo es el mundo el que quiere nacer tiene que destruir el mundo el pájaro va hacia dios para mí en estas palabras está una idea muy profunda de que cuando aparece algo nuevo cuando alguien crea algo nuevo sin falta tendrá que pasar por la cáscara de la percepción antigua que lo rodea este siempre es un momento difícil siempre destruye estereotipos siempre lo pone todo de pieza a cabeza y este tema de irrumpir va a marcar toda la vida de malevich en verano de 1915 un pintor ruso de origen polaco casimir malevich estaba haciendo las decoraciones para la ópera triunfo sobre el sol puesto en escena por tres amigos malevich mihael matushin y el tercer amigo el poeta cruzones malevich y matushin decidieron en 1915 cambiar las decoraciones a la izquierda están los primeros bosquejos estos tres amigos alex y cruzones mihael matushin y casimir malevich entonces malevich cruzones y matushin trabajaron en esta ópera todavía en 1912 cerca de san petersburgo en la casa de campo de los tres eran futuristas y decidieron con toda la fuerza de sus talentos a dirigirse hacia el teatro ruso que les parecía la fortaleza d de lo banal había un grupo de los llamados buditliani que fueron a conquistar una estrella lejana el libreto utilizaba un idioma que no existía un idioma supra intelectual aquí voy a hacer a unas pequeñas pausas porque cuando hablamos de suprematismo no podemos sino hablar del tiempo para entender quién era malevich tenemos que el contexto a las personas que estaban a su alrededor porque es nuestro ámbito nuestro ambiente lo que nos definen entonces el líder de los futuristas poetas que comprendía a todas estas personas era velimir clínico velimir clínico fue también un revolucionario del idioma igual que malevich solo que no un idioma visual sino de palabras creador de neologismo y él inventó aquel idioma supra intelectual que es supra intelectual en este sentido es un idioma donde faltan las construcciones naturales para cualquier idioma voy a poner un idioma de un poema de clínico que la traductora no está segura de poder traducir sin haber recibido los materiales a tiempo disfruten del sonido de la poesía futurista es una poética llena de neologismos de las palabras que no existen en el uso tradicional vean qué asombroso es qué sentido tiene este poema qué trama tienen no lo podemos entender qué significan todas estas palabras inexistentes pero uno se queda con la impresión de una tarde uno lo siente es un juego de palabras infinito a clínico le encantaban las raíces de las palabras rusas unos matices muy finos de las palabras rusas y vean nomás el retrato de este poeta que parece hambre y la música que compusieron para la ópera el triunfo sobre el sol estaba formada por disonancias y cromatismo parcialmente es la influencia del maestro el productor de malevich nicolai pulvin es importante para mí hablar de esta figura también porque pocas veces se menciona y sin embargo influyó muchísimo en malevich afectó a los turistas en general y también la cultura entera del siglo 20 y un poco más tarde lo voy a demostrar si vienes en petersburgo y entra en la casa museo de matius en el barrio petragatsky ahí se hablan muchísimas cosas interesantes sobre colvin creó el sistema de la música libre se acuerdan que en los años 80 me parece que el 86 en llegó a rusia a leningrado john cage un músico de vanguardia es norteamericano y sergué boga es un artista ruso y se hablaba de como el otro músico de vanguardia levantaron cielo y tierra para entrar en un concierto de john cage john cage es famoso por su obra 433 cuando un músico sale al escenario abre el piano las notas están frente a él y se queda callado los espectadores no entienden lo que pasa y empieza a silbar después al calmarse a todos empiezan a oír lo que pasa alrededor pasados los cuatro minutos 33 segundos el músico cierra el piano y se va entonces john cage había tenido un presidente anterior que era precisamente nicolai cubri decía sobre la música las nuevas posibilidades están las fuentes del arte y la naturaleza somos los órganos de la tierra células de su cuerpo vamos a escuchar las sinfonías que son partes de un concierto sin del universo es una música libre ya es hora de que nos fijemos en el arte natural y las leyes de su desarrollo todo el mundo sabe que el mar es musical el viento es musical que una tormenta desarrolló una música y la música de los pájaros es muy conocida por las personas comunes y corrientes esto lo decía en los años 20 433 se interpretó mucho más tarde por primera vez o sea 30 años después de pulvín y al haberse inspirado en la música de este tipo al inspirarse con los poemas futuristas estos amigos empiezan a trabajar en su ópera volvamos a la ópera cuando empezaban a trabajar en su puesto de escena malevich decía madrugsen que las decoraciones iban a ser una pasada literalmente vean qué inusuales son qué extrañas son yo no estoy hablando ni del libreto unido apuesta en escena todo esto se concebía como algo muy atípica atípico para el teatro contemporáneo a ellos y tampoco había mencionado en cuanto a la imagen precedente que el mismo vale ves decía que el objetivo de la música era el silencio entonces lo que iba a simbolizar john kate's malevich lo había dicho unas décadas antes vean cómo trabaja con la plástica con las figuras la imagen no viene del dibujo de la trama de la obra ahí se ven un poco los nombres de los personajes la imagen viene de las sentas sensaciones de las características formales ahí está la portada a la izquierda es la portada de la primera edición del libreto de la ópera con los esbozos de manejo el espectáculo se pensaba como un cuadro sonoro no como una dramaturgia no como una trama no como una acción sino como un cuadro que una persona vive a lo largo del tiempo el espacio un cuadro dentro del cual está una persona una de las decoraciones tenía la pinta de un cubo se estrenó el 3 de diciembre de 1913 en el teatro petersburgense de luna parte y hay unas fotos de baja calidad que saqueta las crónicas de los periódicos de aquella época y ahí se puede ver cómo estaban en el escenario me parece increíble son unas imágenes primeras futuristas llevadas directamente al teatro había dos cantantes profesionales y el resto del elenco eran amateurs se usó un instrumento musical un piano desafinado como escribía una persona que vio el espectáculo había discusiones gritos excitación cuando gritaron queremos ver al autor el director del teatro dijo que al ya lo llevaron al manecobio pero él se escuchó estaba contentísimo exclamaba qué éxito el público que estaba acostumbrada a una acción dramatúrgica no estaba preparada para recibir un espectáculo así la fortaleza de lo banal siguió muy fortaleza y el espectáculo solamente provocó un escándalo los autores sin embargo se quedaron contentos y en 1915 empezaron a reeditar esta ópera que decoraciones puede haber para una ópera en un idioma existente un sol redondo y blanco y su opuesto un cuadrado negro son opuestos el cuadrado negro era uno de los elementos de esta composición la y simboliza la victoria de un origen creativo artístico su triunfo sobre la naturaleza pasiva vean aquí entre otras formas el bosque original que eran varios y mal el hecho firmado que en uno de los bosques los estaba el primer cuadrado negro ahora no lo podemos comprobar pero se veía más o menos así había varios elementos distintos y entre estos elementos salía el cuadrado negro y más tarde dijo que el cuadrado negro era como si cubriera el sol blanco y redondo y la forma blanca alrededor cuadrado negro son los rayos del sol que salen de ahí de dentro ahí se me perdieron las imágenes perdón un momento no importa todavía va a salir el cuadrado negro y ahora reeditando sus esbozos malevich empezó a cubrir de pintura negra para formas distintas hasta que se quedó un cuadrado negro en la imagen y esto lo exitó tanto que durante dos días tuvo fiebre le subió la temperatura la fuerza de esta forma de colores exacta era tal que él comprendió que había creado algo nuevo a veces se cuenta esto se esta historia como una mentira y dicen que él no cubría nada de pintura negra pero el museo ruso llevó a cabo una investigación hace poco hizo una radiografía del cuadrado negro y resultó que si de verdad una de las versiones del cuadrado negro de hecho bajo el negro había unas figuras de colores o sea exactamente lo que pasó y lo que contaba malet después de esto la pintura ya no volvió a ser la misma unos meses después se inauguró una exposición en san petersburgo que se llamaba la última exposición futurista 0 10 0 se refería a 0 formas y 10 eran los pintores entre los cuales estaba malet también así se veía la exposición futurista y vean encima de todos los cuadros el llamado rincón rojo voy a explicar más tarde lo que es el rincón rojo estaba el cuadrado negro la exposición se posicionaba como la última exposición futurista y en los folletos que eran los comentarios a estas exposiciones se declaraba como el futurismo la manera de todos estos artistas y una media hora antes malet dijo que no era futurista era supremacista y no inventó esta exposición por exposición sino quería estrenar una nueva dirección el cuadrado negro era la nueva dirección en el arte y el resto del mundo se indignó dijo dijeron que todos somos futuristas no nos has avisado nada esta es una exposición futurista malet era una persona muy lista y un gran productor de sí mismo y de su obra 10 minutos antes de la inauguración de la exposición entró en secreto en la sala y puso inscripciones bajo sus imágenes supremacismo en el arte vean ahí abajo y vean el tamaño de estas tablillas de estas inscripciones se lo comparamos con una silla se veía desde lejos desde la entrada una persona ya veía a donde había entrado fue un escándalo que es el llamado rincón rojo ahora para nosotros los rusos incluso es una historia olvidada un poquito pero hace un siglo a principios del siglo 20 este iconografía se interpretaba al momento en la casa tradicional rusa la el rincón que estaba o pues opuesto a la entrada era el rincón de los iconos y los iconos estaban arriba de todos los demás objetos en la habitación si había algo más a su lado el icono era superior en todo caso y esta composición se lee muy bien en esta sala al principios del siglo 20 las personas que entraban lo comprendían muy rápido vean en general las fotos de estos cuadros es la foto de 1915 vean qué tal moderno se ve el supremacismo de malevich uno podría creer que es una exposición que se da ahora mismo que está funcionando en nuestros días es casi inconcebible que fuera una fotografía de más de hace más de un siglo esta geometría inusual y esta modernidad de los cuadros de malevich lo voy a explicar cuando hable del sistema pedagógico de malevich no lo había mencionado al principio es que tengo muchísimos materiales y en la última parte de mis estudios sobre malevich para hacer una charla aparte porque hoy no vamos a tener tiempo el término supremacismo no estaba ni el proyecto ni el catálogo de la exposición y hablando francamente la interpretación formule malevich de lo que había hecho sucedió más tarde de hecho aunque en los proyectos muchos artistas se hablaban de la pintura abstracta sin objeto pero no se llamaba supremacismo el problema era que la competencia en aquella época era muy alta había muchos pintores muchos talentos todos hacían cosas muy interesantes sentían la época y era muy importante en lo que ahora llamaríamos la el posicionamiento correcto para molestia era muy importante apropiarse del término supremacismo y lo hizo muy bien un poco más tarde convenció también a todo su alrededor que había hecho el primer cuadrado negro en 1913 era un bosquejo para el triunfo del sol la exposición también fue en el 15 pero tenía esta prueba incluso sus alumnos el licitio las rosicky decían más tarde que sí que el cuadrado negro apareció por primera vez en el año 13 en cuanto a las fechas en las obras de malevich son muy confusas normalmente si ven el internet o los catálogos pechos diferentes no se asombren los críticos de arte tampoco lo entendieron al principio porque malevich mismo falsificaba conscientemente las fechas de sus obras de esto vamos a hablar también más tarde solamente le voy a decir que fue deliberado muy pensado el supremacismo de su propia vida no 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 podemos hablar de lo que fue el cuadrado negro para su época sin ver este contexto malevich entendió que había hecho y que creen cómo reaccionó el mundo antes de hablar de esto les voy a enseñar un poco en qué ambiente en qué contexto trabajaba y vivía malevich bueno el contexto es una época sorprendente que perdía el filósofo verde y no solamente él llamó el renacimiento ruso el auge creativo que tuvimos a principios del siglo rusia tuvo muchos dones en aquella época bien qué nombres y qué personas tan asombrosos voy a recordarles brevemente tres grupos artísticos que creaban el ambiente de los principios del siglo 20 en rusia el primer grupo es por supuesto miros justo el mundo del arte los artistas de este grupo eran las personas que abrieron una ventana a europa para el arte ruso sergi de servidia que le fue un mecenas un productor de este grupo y también su dirigente organizaban las temporadas rusas en parís llevaba a cabo estas famosas temporadas jornadas cuando en los escenarios europeos estaban las bailarinas ana pablo guaita maracas sabina cuando se divulgó la moda de todo lo ruso vamos a ver quién entraba en este grupo enumeré a pocas personas alexander pero a constantin somos león vax y van vivir en lanzaré pero termina mija el nesteros es decir que sobre cada una de estas figuras podemos hacer varias charlas porque son estrellas todos son estrellas le vaxto león vaxto es aquel pintor mágico que creaba trajes y de operaciones para los valles de diágueles vean qué gráfica tan sofisticada que decorativa nunca antes en el desarrollo del arte habíamos visto tal maravilla qué gráfico tan de superficies casi no tiene volumen vean la imagen de aquel traje solamente con una línea se traza el volumen de manera muy decorativa tiene mucho oro mucho ornamento por otra vez sí pero en color de hecho otro pintor que veía de otra manera lo visual y hacía muchas ilustraciones para los cuentos tradicionales cursos y van vivir vean la calidad de su colorido no tiene simplemente un color verde sino un millón de matices de lo grisáceo de lo verdoso y se combina con lo gris rosa que gama tan complicado que ocres tan complejos tiene por ejemplo el caballero ahí en el fondo de la imagen y como sabe subrayar lo principal y lo de segundo plano y estos marcos que hoy nos parecen un poco pleonásticos no impiden gozar de la composición de una imagen cuanto gusto está en todo eso otra pintores anna ostromo levedeva que es la encarnación del estilo de petersburgo el colorido de san petersburgo el clásico gráfico san pedersburguense representado por ostromo levedeva tiene muchos grabados y trabajó en diferentes técnicas de grabado todos ellos estaban alrededor de alevich artistas de gran nivel otro grupo artístico que no puedo sin mencionar es la rosa azul el líder era para ver a lo mejor si había visitado san petersburgo tuvimos una exposición fantástica de kuznetsov y es asombroso este pintor la rosa azul son los simbolistas en la literatura serían blog y los poetas de su círculo y en la pintura es kuznetsov materias a rianza 1 porque eran simbolistas porque lo que les interesaba en la pintura no era la forma a ésta vean sus obras no era la forma no era el volumen sino lo simbólico todas las siluetas parecen una insinuación no lo trabajan hasta el final comparen por ejemplo con la pintura las últimas pinturas de ripen con muchos colores con muchos volúmenes aquí es solamente la insinuación de lo corpóreo no les interesa si esto tuviera más corporidad no tendría el ambiente fantástico estas mujeres no vemos que simplemente son mujeres que están descansando en la sombra pero las vemos con diosas que están en sus cosas divinas una fuente se convierte en un misterio y esta espiritualidad de los argumentos domésticos simples es un rasgo del simbolismo otro pintor con un colorido muy diferente martiro serían pero muy parecido en la idea lo condicional del color es característico también para el simbolismo malévich es muy diferente pero había unos rasgos en común de los pintores de aquella época y todos ellos empezaron a trabajar de manera innovadora con el color todos todos conocían a van go a los impresionistas a los post impresionistas pero esto ya es algo nuevo vean por ejemplo las montañas color turquesa es algo condicional esto no sucede en la vida real es algo muy convencional por parte del pintor ahí hace unos décadas era inconcebible que alguien lo pusiera así en un lienzo muy intenso muy sabroso muy talentoso anunció muchos epítetos pero no puedo hablar sobre estos artistas de otra manera sin poner epítetos bueno los grupos artísticos eran eran muchísimos y pero estos tres nos enseñan más o menos la época porque eran muy diferentes entre sí y eran 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 todo el ambiente de malévich y los más chistosos era un grupo que se ponía como el paje de bastos como en una baraja malévich también entró durante un tiempo con chalovsky más coplar y uno de entero con charo y otros pintores estaban en este grupo más coples voy a enseñar a los representantes principales en aquella misma época nuestros mecenas llevaban los cuadros de impresionistas y pos impresionistas y había exposiciones en conjuntas de pintores rusos y franceses entonces a lo era a cesán a picasso nuestros artistas no pudieron sino trabajarlo revivirlo en su obra entonces macho y con chalovsky son dos representantes principales de aquel grupo vean cuánto se parece a cesán esta pintura de barro de un mundo que está hecho de moléculas y el pintor es como si lo densificara y lo creara de nuevo de esta manera es característico para cesán y también lo hace más poco y también es típico el recurrir a la cultura urbana por ejemplo esta bandeja que apareció en nuevas artesanías tradicionales rusas bandejas de rostov a vean a concha los que una pintura muy de cosas muy a los cesán pero también había jóvenes como la río no a la río no fue alguno de esos compañeros más grandes se lo reprochaba que era muy primitivo y de hecho más tarde en la río no tuvo un periodo de neoprimitivismo son unas obras muy interesantes pero lo que nos interesa aquí es vean cómo su pintura adquiere ángulos agudos y llega a a la dirección que podría que él llamó muchísimo ser raíz mo de rayo un objeto que se está derritiendo y derritiendo en los rayos como si lo viéramos a través de un cristal o moviéndose y con ejemplo de gonzález le voy a enseñar que muchos pintores tenían sus propios enfoques hacia lo privado de objeto natalia bucharoa quien empezó como también alumna de cesán y después vean que tiene una serie de obras no todas aquí forman una serie pero todos con argumentos evangélicos bíblicos que parecen unas ilustraciones modernas el color se pone en superficies uniformes no hay ninguna nada pictórico parece gráfico muy contemporáneo muy sonoro y ni estoy hablando de que esto es un contraste de polos pero ella siempre pone los colores en contraste naranja y el morado el amarillo y el morado una obra más que quiero llamarles la atención porque en en esta obra vemos los cambios y como los pintores se movieran hacia la ausencia del objeto a principios del siglo 20 gente iba en carros de caballos y la velocidad era una después se divulgaron los coches los trenes y la velocidad ya era otra apreciaron los dirigibles los aviones las aviones y las aviones de verdad mucha tecnología la cámara fotográfica la cámara de vídeo se acuerdan las películas de sergué es este su montaje de dónde sale el montaje porque había herramientas nuevas aparecieron las tecnologías los métodos de ver el mundo desde puntos de vista diferentes diferentes diga berto en su película una persona con la cámara de dónde saca estos planos estos saltos de la cámara la cámara que parece una persona viva de ahí precisamente sale en gancharo en este hombre que monta una bicicleta vemos que está moviendo sé que se está moviendo los artistas intentan transmitir el movimiento y ver el objeto desde diferentes puntos de vista y este alejamiento del objeto lo propició la tecnología nueva los métodos de ver el mundo nuevos y también les voy a enseñar una cosa más importante para nosotros esta composición de la conserva misma se llama una composición con el vacío es una composición sin objetos aunque tiene una insonación sobre la naturaleza muerta y al lado está también es una instalación un relieve del rincón se llama y estuvo en la misma exposición que el suprematismo de malévite malévite vean qué es lo mismo es como si las ideas estuvieran flotando en el aire más tarde malévite fue a hacer sus objetos de volumen igual que el licit y otros y ahí desarrollaron el supremacismo hacia el volumen pero todavía no y tatlín hizo una composición de pura forma en el espacio son puntos de vista diferentes es como si fueran varias composiciones a la vez cuando cambiamos el ángulo cambia la composición y tenemos varias imágenes igual que el del bicicleta de con charroba y tatlin hizo un relieve que uno puede pasar por diferentes lados voy a adelantarme un poco diciendo que el sistema pedagógico de malévite contenía un ejercicio y nosotros mismos también lo hacíamos cuando trabajamos como un cubo y teníamos que convertir una composición en un cubo teníamos tres lados de un cubo y cada lado tenía que tener su propia composición pero todo que tenía que seguir también también lo trabajo así el mundo mismo las ideas mismas que estaban en el aire empujaban a los pintores hacia un idioma nuevo y no era posible no crear este idioma que fue lo que el mundo dijo al ver el cuadrado negro que les parece todo este mundo tan rico reaccionó de una manera muy equívoca casi mir malévich después recuerdo a mí me crucificaron con insultos se acuerdan del mundo del arte este grupo uno de los dirigentes se llamaba alexander de no a un maestro de la gráfica artista del siglo de la plata rusa tu polémica con malévich era más decimonónico que del siglo 20 pero su gusto su maestría su estilo eran indudables era un líder indudable y formaba las ideas tuvieron una polémica voy a leer citar y después comenzar alexander benoit a casimir malévich el cuadrado negro con un marco blanco no es simplemente un reto es un acto del amor propio del origen del mal que se está glorificando de que lo va a perder todo entonces bueno a lo acusa de que es falso y de que solamente me interesa el escándalo porque así hasta casi mir malévich el arte utilizaba un idioma totalmente distinto que se inventó más o menos en la época de yo te por mismo yo tocado un cuadro como teatro acción dramaturgia con un director un mundo dirigido por el pensador y utilizaron este idioma también los impresionistas y los pos impresionistas cuando vemos por ejemplo las obras del picasso en una parte uno ojo en otra parte una nariz este sí que es un mundo recompuesto pero si dirigimos a un mundo hay un objeto en cesán también tiene un mundo cuando vemos su mujer desnuda en la escalera ahí de hecho están tres mujeres en tres momentos del tiempo pero sigue existiendo el mundo es el idioma de la acción es un idioma descriptivo pero qué es el cuadrado negro el cuadrado negro no es una descripción cualquier cuadro es un signo pero qué significa el cuadrado negro malévich le responde bueno cuando se parezca la costumbre de ver un cuadro como rincones de la naturaleza unas venus impúdicas sólo entonces vamos a ver una depicción limpia yo salí del río sucio del arte porque yo quiero cero formas el suprematismo es cero formas cuando el idioma de la pintura llegó a su conclusión natural él creó un idioma nuevo y ahí justo está su genialidad cero formas quiere decir yo tomé unos elementos muy nuevos y crea algo nuevo es un sistema que se puede utilizar que se puede desarrollar qué es el suprematismo proviene de supremo o sea superior dominante es el arte en el que domina algo tiene un dominante una crítica de arte dice que es el dominio del color y no estoy de acuerdo porque sé que la tradición de la escuela de malet siempre dice del color y la forma lo que importa no es solamente el color sino la cantidad y la calidad de este color y el volumen ocupado por el color puede haber poco color puede haber mucho color puede estar presente a través del blanco a través del negro y funcionar de manera muy diferente que es que una mancha normal de color es el color y la forma al mismo tiempo alexander no escribe mal eres habla de manera muy simple de no ver más una imagen en los cuadros pero saben que es es un llamado a la desaparición del amor el origen cálido sin el cual nos vamos a morir de frío que no comprende muy bien que es algo nuevo distinto y moleres de hecho se negó a ver una imagen en los cuadros y esto le asusta pero no comprende lo que es nunca lo había visto y los desconocidos siempre nos asustan vale dice que tiene que ver la calidez con la obra creativa un arte puede ser un juguete muy colorido pero no va a ser arte el arte no necesita la verdad sino sinceridad no sinceridad sino verdad porque la verdad es muy importante que es lo que entiende mal leves por la creación el idioma descriptivo no es el único idioma posible en el arte esto ya lo hemos visto y vamos a ver cómo el idioma de colores y formas expresó en sus composiciones supremáticas los colores y las formas la idea de malevich era que el idioma anterior siempre nos daba una imagen siempre depictaba pero el idioma nuevo no enseña nada si no influye como la música la música puede tener unas formas de argumento una obra una obra sobre esto sobre lo otro pero simplemente nos afecta igual que una composición supremática puede ser muy distinta esta influencia vean estas tres composiciones no es lo que le interesaba a malevich y a esto estaban tratando de llegar los pintores a partir del impresionismo cuando decían aquellos artistas que les interesaban la impresión la energía del color pero solamente malevich se atrevió a hacer un paso hacia el abismo del desconocido porque nunca se atrevía a negar la imagen él simplemente dibujaba la energía pura limpia que afectaba a una persona y estudiaba esta energía porque decía que no necesitábamos la sinceridad sino la verdad porque él junto con sus alumnos y llevaba a cabo experimentos estudiaba la influencia del color en una persona tuvieron una sala grande pintaron las paredes de colores diferentes y pusieron ahí a unas personas entregadas a un trabajo monótono y estaban estudiando como un color afectaba su bienestar si les subía la temperatura si podía concentrarse bien rodeado por este color estudiaron muchas cosas interesantes llegaron a muchas conclusiones interesantes malevich posía un gran archivo que después desgraciadamente pereció en el juego y lo que tenemos ahora son simplemente unos trazos y la tradición viva transmitida por los alumnos de malevich y los alumnos de aquellos alumnos pero todavía sigue habiendo mucho voy a visitar lo otra vez y claro aquí tenemos que recordar lo que esto al alumno y su partidario mija el matrimonio de todavía como hablar también tenía un sistema de formas y colores no simplemente un círculo de colores de hito con las flores polares colores colares y él explica muy bien cómo se hacen unas composiciones armónicas de colores en matrimonio todo era más complicado porque la forma le correspondía al color y el revés igual que en los antiguos chinos cada forma tenía su propio color de esto todavía vamos a hablar y ahora una cita de malevich el artista tiene que saber ahora qué y por qué pasa en sus cuadros antes vivía de algún humor estaba esperando un amanecer de la luna ponía cubiertas verdes en sus lámparas todo esto lo afinaba con violín pero cuando uno le preguntamos por qué era aquella cara era verde o angulada simplemente decía que así le gustaba no podría dar una respuesta exacta y a los pintores del futuro yo tengo que saber decir por qué se pintaban los colores las caras de la gente de colores verdes o rojos o sea él tenía que entender por qué lo había puesto de una manera así o asa se ha tenido un proyecto un diseño eso no es el arte no es el pintor porque un pintor puede decir yo soy un pintor y lo veo así no me pregunten más un diseñador en cambio tiene que entender siempre saber explicar siempre por qué hizo tal o cual cosa eso es algo asombroso malevich conceptualmente y en la práctica es el primer diseñador porque salió directamente al diseño hacia el c lo más interesante es que todos los reproches hacia malen y son muy parecidos y pasa el tiempo por ejemplo una escritora contemporánea que han costado tiene un mensaje llamado el cuadrado y dice lo mismo que dice ben oa voy a citar un poco a taustada un loco podría pintar un cuadro así pero no lo hizo y si lo hicieran no tendría ninguna oportunidad de entrar en una exposición al ejecutar esta operación simplísima se convirtió en el autor del cuadro más misterioso del mundo después desarrolla esta idea todo está ya diciendo que a lo mejor malevich vendió su alma al diablo a cambio de la fama eterna es decir todos los reproches se reducen a tres problemas que está dibujado ahí otro no sabe dibujar este pintor y que quería decir este pintor vamos a detallar las tres cosas que está en este cuadro pero malevich mismo lo dijo lo puso de manera muy comprensible el cuadrado no es una imagen igual que un botón por ejemplo que es el suprematismo el suprematismo es la corriente y no el botón no un enchufe vamos a verlo desde el punto de vista de la semiótica que está representado ahí este es un signo sin el significado que significa el cuadrado negro un cuadrado negro que nos dice la semiótica tenemos un signo índice y un signo icono y los dos signos pueden estar en la dimensión simbólica que es un signo simbólico es un signo que se combina con el significado o la imagen de un zorrito o por ejemplo un oso en un cuadro de cisgen que se llama una mañana en un pinar donde hay varios ositos nos significan a un zorrito y un oso y que es un signo índice es algo que no tiene correspondencia con significado el rastro de un animal por ejemplo es algo convencional es un contrato que puede funcionar cuando vemos un signo de tráfico un cuadrado con cuatro rayas significa lo uno un triángulo amarillo significa lo otro porque en realidad es así no no se ve así en realidad esto es convencional tuvimos este contrato este acuerdo esto es la convencionalidad podríamos pensar que el cuadrado negro es el índice pero sin el significado entonces es un signo que dentro de un contexto nos señala algunas cosas qué es lo que señala vamos a ver a lo mejor cuando male es cuando lo creó hará un signo sin significado pero si ahora usted ve por alguna parte un cuadrado negro hay muchísimas exposiciones sobre male beach unos eventos relacionados con él y dedicados a él si ustedes ven un cuadrado negro comprende muy bien que es el supremacismo o la vanguardia de esta manera el signo índice se convirtió en el símbolo de las vanguardias en el supremacismo y algo me dice que era lo que buscaba male beach se convirtió el mismo su cuadrado negro en su símbolo negro en su símbolo en su signo y si trabajara en el branding sería su su signo número uno que él pondría en todas partes y de hecho consiguió lo que quería vamos a ver qué fue lo que nos dio cómo se refleja en nosotros cómo nos afecta ahí hay unos trabajos de los diseñadores contemporáneos cómo nos afecta este signo karim rashid zaha hadid otros diseñadores qué es lo que pasa todos ellos trabajan con el color y la forma aquí no hay nada de imágenes son muebles por ejemplo ahí hay unas citas hay unos edificios como eran las días antes este es el idioma anterior del arte hay una silla con flores las flores nos refieren a un periodo hay unas composiciones unos argumentos pero es de imagen pero aquí nada más que el color y la forma es una historia asombrosa cuando uno lo ve podemos decir que lo hicieron los discípulos de malevis pero de nuestra época en nuestra época tenemos más tecnología que nos da unas líneas más ambulantes que se explica de de alguna manera pero lo más importante es que un pintor trabaja con la forma y el color una vez dijo malevis la historia no puede avisar una generación que cuando haya un innovador no se ría de él el cuadrado negro se percibió ya en vida de malevis como un gato negro no simplemente asombraba si no asustaba porque era muy difícil de cambiar el chip para verlo vamos a hablar de el segundo problema cuando la gente dice que malevis a lo mejor no simplemente no sabe pintar vamos a ver la obra de malevis de 1907 vemos a la influencia muy intensa del icono ruso todo muy plano superficies en volumen una gama cálida andrey rubloff de hecho a los blogs con sus azules malevis con sus tonos cálidos y conocía muy bien vale dicho con los rusos un ejemplo más 1911 aquí malevis conoció para cesán picasso y esto ya se refleja en sus obras el cubismo ruso el cesanismo ruso también todo esto les sucedió a malevis y bueno para comparar no fue una única fuente de inspiración para él es una estatua antigua de la tribu de los colas del siglo 10 una estatua antigua rusa tenía muchísimas fuentes el arte popular el arte ruso varios artefactos siempre nacía algo más de que 1913 muy cercano picasso a mi juicio también malevis se aficiona a la luz de las superficies y después dentro de su sistema pedagógico iba a enseñar a los alumnos como cuál es la luz de los colores como provoca la luz como se saca la luz de la superficie colorida y por supuesto sus cabezas cúbicas de los años 30 también un paralelo muy claro con el color ruso desde el punto de vista la composición y no puedo no enseñar a los campesinos hay muchas discusiones sobre por qué no tienen caras las muñecas tradicionales rusas tampoco tienen caras por qué se creía que iba a entrar a algún buen de algún espíritu en una muñeca si se le hacía la cara y se rodeaba de hilos porque si no se rodeaba de hilos alguien podía pintar esta cara y hacer que entre un espíritu por por tanto estas muñecas no tenían caras y los libros de malevis tampoco tienen caras esto da grandes oportunidades para la interpretación y malevis siempre es la corriente no es el chupe no es el botón no es el interruptor y aquí hay un autorretrato muy perdido empezó a hacer unos retratos muy realistas que parecen muy renacentista según los críticos de arte se autorretrato como un pintor renacentista porque porque por su tamaño escala volumen es igual a los pintores renacentistas y el mismo lo dice empecé desde cero dice creé mi propio idioma muchos retratos realistas con de la de la gente con trajes supremacistas a alguien dice que ella rechazó el supremacismo por lo del poder soviético para mí no me parece esto es un desarrollo natural de su obra volvió al naturalismo pero a otro nivel porque no podía permitirse y el tercer problema que se le echa en cara que quería decir el pintor roland bar tiene un ensayo borrón bar que es estructuralista francés quiero saber que se llama la muerte del autor del año 67 donde dice que el texto es autónomo y no depende de la personalidad del autor y según bar el texto nace y muere en el momento de ser interpretado por el lector que quería decir el autor no es interesante para nadie y nunca lo vamos a saber porque él el texto se actualiza durante la percepción se crea dentro de la mente del que percibe brotsky también tiene una idea interesante y lo expresa en su discurso nobel dice que el tiempo encuentra al que sabe hablar el idioma que es necesario el poeta es un recurso del existencia del idioma el tiempo lo encuentra el tiempo elige al que sabe dominar este idioma este es el tríptico famoso de malevich la cruz negra el cuadrado negro el círculo negro podríamos decir que fue un impostor que fue un relaciones públicas pero espero que haya podido demostrárselo a ustedes hoy el tiempo mismo dictó el paso a la pintura que carecía del objeto y malevich que mejor lo sintió me gustaría concluir con con esta pintura que parece un collage y se llama la composición de la mona lisa o un eclipse parcial que simbólico se escribe debajo de la mona lisa se alquila un piso en realidad habla del arte el arte es como el piso se transmite se transmite se permuta y apareció el diseño cambiaron las tecnologías cambió el mundo y nosotros nunca habíamos querido que la etapa siguiente sería el cuadrado negro en las pantallas de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos inteligentes y otras cosas la vez siguiente va a ser el patrimonio pedagógico de malevich la ok y y y y Gracias por ver el video.